Siempre que hablamos de convocatorias, siempre que hablamos de incluir ciertas artes y por supuesto también los talentos de los meridianos, lo que buscamos siempre es abrir el espacio para que podamos tener proyectos muy profesionales, con fondos bien definidos y que podamos impulsar realmente al sector determinado al cual nos queremos dirigir. Y ese es el espíritu como nos nacieron los fondos que ya se habían mencionado con anterioridad y yo lo que destacaría de este fondo en especial es que es un fondo que va a agrupar diferentes técnicas y también diferentes estilos de poder establecer estos fondos dentro de ciertas disciplinas como hablamos de la arquitectura, como hablamos del urbanismo, como hablamos de la gastronomía, como hablamos de muchos temas que también son transversales de la administración municipal, como lo hacen diferentes programas, también diferentes presupuestos que aprobamos aquí en el ayuntamiento. Parte del ayuntamiento. Eclose. Televisión digital.